Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores están modificadas como alas que les permiten, en la mayoría de los casos, volar. Existen miles de especies en el planeta, algunas de ellas han sido extinguidas por las actividades humanas, en muchos casos por la destrucción de los hábitats y otras por la cacería indiscriminadas. En este momento quiero presentarte una increíble y fantástica ave. El mosquero real, Onichorinchus coronatus. Onichorinchus coronatus, es una especie de ave paseriforme de la familia Tiranidae que vive en América. Los mosqueros reales son aves en el género Onchorinchus en el Titirus de la familia. Dependiendo de la autoridad, que incluye una sola o cuatro especies generalizadas y localizadas. El epíteto específico de la especie tipo, Coronatus, y el nombre común de todas las especies de este género, Papamoscas real, se refieren al llamativo colorido de su cresta, que se ve representada en muy raras ocasiones, excepto después del apareamiento o en el cortejo. En muchas regiones recibe diferentes nombres como Los mosqueros reales son aves de crestas espectaculares, muy coloridas. De tamaño mediano, miden alrededor de 16 centímetros y habitan en el sotobosque de selvas húmedas de baja altitud donde son sorprendentemente inconspicuos. Sus nidos pendulares son muy largos y generalmente son construidos colgando sobre un arroyo pequeña corriente de agua. Sus partes superiores son principalmente pardo grisáceas con las motas de color crema sobre las coberteras de las alas. Su garganta es blanquecina y el resto de sus partes inferiores de su cuerpo, al igual que su obispillo y cola son de color ocre amarillento. El macho tiene un característico penacho en la cabeza en forma de abanico, que al desplegar se muestra plumas rojas con bordes superiores negros con irisaciones azules y algunas motas negras. En las hembras el rojo se sustituye por un color amarillo anaranjado. Algunos autores o clasificaciones lo sitúan en la familia Onichorinchidare, Tello, Moile, Marchese y Krakraft, 2009. Se reconocen las siguientes subespecies válidas con su correspondiente distribución geográfica. En general, esta especie de ave está muy extendida por el continente americano, representada en gran manera en la parte sur del continente. En la Amazonia, conocer las especies de aves y sus respectivas familias, lugares de distribución, tiempos de apareamiento y comportamientos, es vital para la preservación de éstas. Recuerda, ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta, el planeta de la conservación.